En la mañana de hoy para presentar a David Simón como nuevo jugador de nuestra entidad, le ha valido su trayectoria prácticamente durante toda su carrera en el fútbol profesional, viene a completar un lateral derecho que yo creo que tenemos bastante competitivo para esta temporada, creo que cumple con todos los requisitos que pide nuestro entrenador para la posición de lateral derecho. Vi lo familiar que era esto, vi el estilo de juego que tiene el equipo, vi que es un equipo que está haciendo, un club que está haciendo las cosas bien y una ciudad que se acogía a las condiciones que yo quiero y la verdad que en un día, en un día y poco, pues con mi familia lo decidimos y contento de estar aquí, contento del proyecto, la verdad que cada vez con más ilusión desde que he llegado, desde ayer, mucha ilusión, hoy he llegado aquí, el recibimiento ha sido espectacular y nada, con ganas de entrenar y aportar al equipo. Pues la segunda es muy competitiva, cuando se ganan tres partidos no venirse arriba y cuando se pierdan otros tres, no sufrir ni agobiarse porque es una liga que te da y te quita muy rápidamente. Así que con tranquilidad, como se están haciendo las cosas, como lo que he notado hoy, por lo que he visto hoy, pues yo creo que el club está haciendo las cosas bien y ojalá después todo salga bien en el terreno de juego, los jugadores pongamos todo en ello y seguramente que el club conseguirá sus objetivos de este año. La verdad que la temporada pasada empecé con esas molestias, ya incluso la anterior, terminando que jugué los play-offs con el Deportivo para ascender a Primera División, pues ahí ya me notaba molesto, llegué durante el principio de pretemporada del año anterior, jugué dos partidos y ya tuve que parar, hice tratamiento conservador, no llegué, tuve que pasar por el quirófano y soy uno de los que a la cuarentena le vino bien porque pude descansar mucho y cuando volví pues conseguí ganarme el puesto y la verdad que acabé como mis mejores momentos y me encuentro muy bien, sobre todo con mucha ilusión y con esas ganas de otra vez conseguir mis objetivos y los del club, de competitividad, competitividad sana, eso es lo bueno que el equipo y el míster le cueste decidir porque ahí significará que los jugadores estamos haciendo las cosas bien y yo creo que hay buena competitividad, la verdad que Julián es un jugador también que tiene unas características muy buenas va a estar competido, con competición entre los dos muy sana desde el primer momento y es lo que yo la puedo ayudar y es lo que también me puede llevar una mano así es como se hacen los equipos y es como avanzamos, estando todos juntos así que la verdad que como dijo antes, creo que el puesto de lateral derecho está listo que sí, después ha sido un año duro, sobre todo en lo personal y en lo colectivo porque nunca te esperas después de venir de jugar, quedarte a un gol de ascender a primera división en Mallorca y la temporada siguiente individualmente una lesión, después veías que el equipo no arrancaba y al final terminas en descenso, pues en verdad que moralmente en ese momento está muy mal pero ahora regenera, vienes con tal ilusión, vienes con un equipo que acaba de ascender y que se respira un ambiente fenomenal y la verdad que es una de las cosas por que te decides venir aquí porque la ilusión que parece que da un ascenso pues viene fenomenal para volver a proyectarme y conseguir mis objetivos ¡Gracias!